Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a 7 days to die, Joe Mott. Aquí estamos, lo dejamos en el episodio anterior, hemos encontrado un pueblo, he encontrado un pueblo, estaba nada, ya en el episodio anterior habéis visto que bueno, ya se veía al fondo. Y aquí estamos, ya sabéis, voy a buscar el vendedor principalmente, vamos a buscar un vendedor principalmente, este es un shotgun, y el shotgun fácil, amigos, podemos hacer este shotgun, un momentito, asaltos, voy para allá y para el fondo, para aquí para el fondo, y ahí está el loot. ¡Tontos! Aparte de nativos no tengo mucha munición, si tuviese... ¡Corre, corre, corre! ¡Lo reviento! Tengo mucha munición, chavales. Vamos, desgraciados, que quiero la caja cheta. A ver si en este pueblo encontramos al vendedor, y si no, pues buscaremos un worksteer en este pueblo mismo. Vamos, vamos, vamos a morir. Está apetado de peña aquí, eh. Espectacular. A ver amigo, te ayudo. Te veo un poco mal. No te he visto. A volar. Desgraciados. ¿Dónde vas? Está guapa la mag esta, lo que pasa que ya veis que se sopla una de balas también. Espectacular, eh. ¡Vente, campeón! Vale. Todo limpio. ¡Dios! No hay como tener balas. Eso. ¡Machetito! ¡Nice! Ya tenemos que cambiar el cuchillo este por el machete, ya. Aunque sea de piero uno, me da igual. Vamos a ir pillando todos los cadáveres, el gore. Mientras sale el personal. Ahí vienen. Y una screamer. ¿Cómo no? A ver esto. Modificar. Quítale esto. Modificar. Ponle esto. ¡Vá, vá! ¡Fuera! Hay una screamer aquí en algún lugar. Aquí. No grites, señorita. ¡Au! Vamos a abrir aquí mientras. Esto ya veis, de un golpe. ¡No, venga! Vamos a abrir el tier 4. ¡Venga! A ver si tenemos suerte. Me sale algo decente. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Vente, caballero! Podríais parar de venir, eh. Vamos a poner el brillo como estaba. Que si no, está demasiado iluminado. A ver ahora lo que tardamos en pelar una vaca. Ya veis. ¡Fuera! ¡Giyis! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Abrir esto! Así se abre pronto y no se rompen 400 ganzúas. No sé ni las ganzúas que me quedan, porque se rompieron un montón en el episodio anterior. ¡Qué locura! Bueno. Cuando quieras. ¿Cuántas ganzúas me quedan? 28, eh. De 50 que teníamos. ¿Te quieres abrir, desgraciado? What the... Cuando quiera dar por culo. Gracias. Un auge para romper. Más munición de meteorito. Mira. ¡Esquema del crisol! Por fin, chavales. Bien. Bien, 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 bien. Ya con esto ya, por lo menos. Por lo menos, ya con eso, no hemos venido en balde. Hemos tenido suerte, Giyis. Vámonos. Cogemos carreterita. Y a buscar el vendedor. El vendedor, si vamos así, vamos abriendo el mapa, ¿vale? Y tenemos el mapa ampliado. Se ve como el tema de las misiones, ¿vale? Entonces, podemos saber si hay vendedor así. De vez en cuando abrir el mapa. Se veis, ir abriendo el mapa así, de vez en cuando. Y si hay un vendedor, no lo va a indicar. O se supone. A ver si tenemos suerte, chavales. Encontramos el vendedor aquí, rapidito. No vamos a tener mercader aquí tampoco, me vas a decir. Vamos a tener esa tan mala suerte. Mira, otro shotgun. Otro shotgun aquí. Quiero un vendedor. Quiero un vendedor. Que no, ¿eh? Tampoco. Voy a bordear todo el pueblo. Para descartar si hay vendedor o no. Yo creo que debería de haberlo, pero bueno. En todos. Dios, pues como no está en este tramo. La iglesia, que tiene un montón de libros. La iglesia que está allí. Podemos ir a hacerla también. ¿El vendedor? ¿El vendedor, chavales? Aquí adelante. Este sí es vendedor. Este sí es el vendedor. Aquí está. Amiguetes. Bien. ¿Veis? El abrir el mapa, ¿veis? Si sale este iconito, sabemos si hay vendedor. ¿Veis? Vamos a marcarlo. Ah, mierda. Ábrete, sésamo. Guardar. Vendedor. Cinco era, ¿no? Este. Y no lo hemos guardado. Me cago en todo. Ahí estamos, chavales. Vendedor cinco. Vamos allá. ¿Quién será? Pues es yo. ¿Qué tiene? En la mano un molo. Y unas pastillas. Es una drogata. Vale. Puedo ver tu inventario, señorita. A ver qué tiene usted a la venta. Un montón de gore de este. A ver qué tienes por aquí. Nada. Elixir de aprendizaje del abuelo. Este es el que ganamos experiencia, ¿veis? Más 20% de experiencia. Spinner traps. Pero lo que realmente andamos buscando, no. Y aquí. El secret. M4 carabin. El esquema. Esquema de eficacia de carga para el dron. Y nada más. Igual me llevo esta. Vale. Y vamos a venderle, obviamente, pues todo esto. Inservible ya. Hostia, es lo de la magnum. A ver. A ver si hay diferencia. ¿Cuánto le vendería? A ver, puedo ver tu inventario. Por ejemplo, esto, ¿cuánto me das por él? El 149. Si tengo la magnum en la mano. 149 lo mismo. Chavales. Eso de la magnum no hace nada. Eso de tener la magnum en la mano. Vale. No le puedo vender nada más. Gracias por dejarme cuidarte de ti. Léete esto. Y le dé esto. Vale. Pues nada. F. A ver. Podría coger. Y robarle aquí a la señorita. Y robarle las tres cajas fuerte que tiene aquí detrás. Bien. Se ha visto la primera. Gracias. Un mod. Además que ya estoy petadísimo. Y en el coche no me coge nada. Viene un zombie para acá. Se ha colado. Vamos a mirar en la ciudad esta si hay librerías. Que viene el zombie. Viene a comprar algo. Un pedazo de carne para comer. Vamos. Ábrete, por Dios. Son una mierda las cajas fuertes estas, tíos. Pierdes el tiempo aquí abriendo y no te dan nada. Lamentable, ¿eh? Mira qué basura. ¡Ulo! Mira, para hacer el... Eso sí está bien, ¿veis? Vamos a ver ahora si recolecto varios chavales. ¿Veis? Ahora sí recolecto. No sé si es que se habría bubeado. Ahora sí recolecto cuatro, por lo menos. ¿Vale? Oye, listo. Vamos a morir de aquí, ¿no? Vamos a buscar ya, que estamos aquí por esta ciudad. Nos vamos a meter, pues, en el medio. O sí, por aquí. Está en los edificios tochos a ver si encontramos una librería. Cuidado con las plátanos en el suelo, que son minas. Y si no, podemos ir a la iglesia esta, que está aquí. Un workstiff, por ejemplo, también. Workstiff o librería, me vale, ¿vale? Mira, esto creo que ya es la librería, esto de ahí, ¿no? La librería cutre. De tier 5. Cuidado. Fuera de aquí. Libros, chavales, aquí. Mira. Aprende a limpiar y mantener tu arco. Los arcos se degradan un 20% más lentamente. Y lo tenemos todo. Vale. Fuera, fuera. Y esto era... Eso no es nada. Aparentemente. Y la iglesia esta que tenemos aquí tiene libros. Olgin and Brothers. Eso no es. Unos prismáticos para mirar allí al fondo. Molaría. No sé si era la iglesia esta. Es rápido, que sé dónde están las cositas. Y un workstiff ahí. Eso es un workstiff, me parece. Vamos a venir aquí. A la catedral esta. Porque aquí hay libros. Irradiados. Irradiados. Así por la cara. La arma esta la voy a romper, que no vale para nada. La de la magnum esa. ¿Puedo que pisas la mina? Que hay una mina ahí, tonto. ¿Te vas a pisar la mina? ¿Me viene una horda o qué pasa aquí? Vale, aquí el tema es ir a la planta de abajo. A ver, arriba todo el mundo. Aquí hay libros. Corren muchos, ¿eh? ¡Fuera! Y esto encima está petado de peña. ¡Hasta luego! ¡Fuera! Cuidadito. ¡Eh, el pollo! Claro que sí. El pollo, pues tiene que venir a dar por culo. El pollo y los buitres que vienen ahora por ahí. Agua en todo. ¡Hola, chavales! ¿Qué ha pasado ahí, locos? ¿Qué locura es esta, tú? ¡Que te calles! El buitre, a dar por culo. El militar enano. Métete un botiquín porque tengo la mano hecha una mierda. ¡Qué locura, tú! ¡Fuera! El lucheto está ahí arriba, pero lo que me interesa es ir abajo. Por aquí mismo me voy a meter. Esto es lo que me interesa. Aquí es donde están los libros. Aquí, ¿veis? En teoría. Algo hay. Ha tocado, pues el que está más vacío. Como siempre, me pasa. ¿Veis las librerías? Por aquí. ¡Fuera! Y fuera. Y aquí, pues, vamos teniendo alguna librería por aquí, ¿ves? Pollito frito. Fuera. Aquí no hay nada. Aquí tenemos unos cuantos, ¿ves? Nada. Nada. Mod. Cuidado con la peña. Se ha tirado alguien aquí para abajo. Vale. Hola, chavales. ¿Qué os pasa? No me hacen ni daño, ¿eh? Al tener suciedad, tengo una coraza espectacular. Fuera. Que no me hacen daño, chavales. Las balas perforadoras de 9 milímetros AP causan más daño. Dame la pistola de clavor, desgraciado. Dame la pistola de clavor de una vez. Espectacular, Dios. Y aquí, pues, nada. Cuatro libros cagados. La magnum. Y ya. Mi inventario a rebosar de porquería. Tírame la maderita esta. ¿Algún libro para leer? No. Bueno, vamos de aquí. Vamos a ir a la planta de arriba del tirón. Obviamente. Para pillar el tema de... Aquí ya no hay más libros, ¿eh? Solo es este cacho. Nos vamos, salimos de aquí. Y vamos a ir arriba de todo, que es donde está el loot. Cheto. Ya que lo hemos hecho. Y hemos limpiado. Que te mueras. A ver, hombre. Joder, locos. Gracias. Scorpión aquí. Fuera. Vale. Llegaré de un salto ahí. Ahí estamos. Qué gozada esto así, ¿eh? No sé ni dónde estoy. A ver, llegaré de un salto ahí arriba. Hasta luego. Uy. Ahí estamos. Y aquí está el lucheto, chavales. ¿Veis? Brutal. Así me salen los caramelos de hacer bailar, ¿eh? Para la horda, ¿eh? Que quiero usarlos. Cuando hay un montón de peña. Ponerlos a bailar. Y venga. A abrir el loot tier 4. Qué locura, tíos. Y luego vamos a ver si entonces vamos al work stiff y tratar de hacer el work stiff a ver si nos sale un maldito, una maldita pistola, tíos. De clavos. Para poder mejorar todo más rápido, porque si no me da todo el asco con el martillo, ¿eh? Vale. Fuera. Fuera. Mucha porquería, amigos. Y un huevo de recetas, eso sí. Vale. Mi coche está en esa dirección. Y ahí hay un work stiff. Me dan ganas de ir ya del tirón. Venir aquí a ver si podemos guardar algo en el coche. Vamos a hacer el work stiff este de carrerilla, del tirón. A ver. Cochito. Ven para acá. Ahí estamos. Todo lo que esté repetido. Y venga. Let's go. Del tirí. Al fondo me voy de cabeza. Si alguien corre, pues lo eliminaremos. Fuera. ¿Qué te pasa? Venga. Fuera. Teníamos puntos. Un punto, chavales. Y creo que nos falta aquí en lo de... Mejor trueque. ¿Veis? Esto hay que irlo subiendo. El mejor trueque este, chavales. A ver, vení. Aunque los vendedores no me venden gran cosa. Me están decepcionando un poquito. Fuera. ¿Qué va, chavales? No voy a tener suerte. Vosotros veréis, ¿eh? Nada. Bueno. La velocidad de ataque con ejes... Mira. Con hachas ha aumentado un 5%. Para pegar, ¿veis? Qué locura. Uf. Golpeamos un 5% más rápido. Esto fuera. Y ahora tengo que hacer lo de... Subirme aquí. Carraca. Nada. Esto fuera. Esto fuera. Huracán. Quita todo, chavales. La pistola de clavo se resiste, amigos. Qué complicado subirse a estos sitios, ¿veis? Vamos, coño. Nada, ¿eh? ¿Qué va? Vamos a por el lucheto que está aquí encima del tejado. Llévate el gore. Y el lucheto que está ahí arriba, ¿vale? Si pegamos un salto mágico así, por aquí. ¡Yuhu! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! Sois tontísimos. Y tú también. Fuera de aquí. ¡Yuhu! ¡Hala! El loot. Vamos a abrir. No me hacen daño. Mientras tengo... ¿Veis que me pegan y es como si tuviese una coraza y no me quitan vida? Es brutal, ¿eh? Eso es por la habilidad esa que pusimos del stick ese de la suciedad. ¡Qué locura, tíos! ¡Ábrete, sésamo! ¿Cuántas ganzuas me quedan? ¡30! ¡Ábrete! ¡No te acabas de rogar que al final voy a coger el taladro y te perforo. ¡Mira, amiguetes! Nada, fuera, fuera. Mirad, otro bate. ¿Qué hace? 23, 40. Y este, 2 menos 23. 23, 40. Y este, 23. ¿No? ¿Veis? Este 21, 38. No cuentan los mods cuando estáis comparando, ¿vale? No cuentan los mods. ¿Vale? ¿Veis? Este hace... Este hace 28. Así es como si tuviese... Mira. Así hace 28, 40 y 5. Y este hace 23, 40. Pero si le dais click a este y luego le dais click al que queréis comparar, ¿Veis? 21, 38. ¿Vale? O sea que este es un pelín mejor. Ligeramente. Y estoy petadísimo. Estoy petadísimo. A mí, amiguetes. Estoy full petado. El inventario a tope. Y el coche igual. What the fuck. Y esto, pues nada. No hemos tenido suerte. Que hago en todo, locos. Ir al vendedor a vender todas estas recetas. Ir al vendedor. Marcarlo. Y vamos allí. Y me voy a tener que ir a... Mega Crash. Un Mega Crash. No sé qué. Vale. Vamos a... Voy a tener que irme a casa. Porque el día 28 se viene hordita. No sé si mirar por aquí un poquito más por si hay alguna librería. O otro... O otro... Work Steep. Voy a aprovechar la noche, aunque sea. Antes de irnos a casa. Es que es una faena. Porque sin el... Me da toda la pereza con el martillo. Tardamos muchísimo en mejorar las cosas. A ver. Señorita. Te vengo a vender recetitas. Hola. Te he dejado sin mostrador. Lo siento. Vamos. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Así ya libramos bastante espacio. Sacamos dinericos. Y subimos de nivel. Vale. Algo más. Toma. El bate ese me lo voy a llevar por si las moscas. Esto sí para ti. Algo más. Algún mod así. Los voy a guardar por si las moscas. Y ya está. Como nos hemos librado algo de espacio. Porque es que aquí estamos petados. Puedo hacer así. Guardar lo que esté a repe. Ahí está. Y vámonos. A buscar un poquito más. ¿Vale? Por aquí. Por esta zona. A ver si encontramos un crackabook. O otro workstick. Quita perrete. Aquí la iglesia es donde estuvimos. Vamos a seguir hacia adelante. El workstick es este de la derecha. El que hicimos ya. Ya ves. Hay una librería por aquí cerquita. Aquí una tienda de comida. Una de píldoras. Y creo que allí a la derecha hay un crackabook. Me ha parecido ver. ¿Aquello puede ser un crackabook? No. A la tienda de ropa. ¿Vale? Entrena tu oído para este sonido de distintivo. Actuar una mina terrestre y guardar las piernas. Las minas terrestres ya no detonan al pisarlas. Perfecto. Ya no hay de qué preocuparse, chavales. Puede haber por aquí cerca un crackabook. Amiguetes. Si no voy abriendo de estas cosas, que hay un montón. Los buzones. De píldoras hay un montón. En farmacias. Farmacias hay dos o tres. En este pueblo no se les da la lectura. No les gusta leer. Entonces no hay librerías. No rentan. No venden. Mira, hay un hospital ahí. Este debe ser el pueblo con más índice de accidentes. ¿Son todos hospitales? Habrá mucho accidentado aquí. A ver. Señorita. Dejad quieta. Me dejé el coche en paz. Nada. Ya os digo. Echar una visual. A ver si encontramos por aquí otro... Workstiff. O un crackabook. Que no tiene pinta porque ya el resto son casas sueltas y en las casas no hay nada. Excuso de mirarlas. Lo que nos interesa pues es la zona esta de fábricas. Por supuesto. El resto. Nada, eh, amiguetes. Pueblito caquita. Cambiarme a otro pueblo. Lo único. Que teníamos otro por aquí al lado. ¿No? Bueno, esto es tocho, ¿eh? En verdad. Este pueblo es tochísimo. Y qué extraño. Mirad. Workstiff. Qué extraño que no hay ninguna librería. Me voy a meter aquí en este workstiff. Del tirón, locos. De cabeza. Esto es tocho, además, ¿eh? Me voy a meter por un agujero de estos. Y ahí están las cajitas y el loot. Coño, lo he clavado. No hay suerte, eh, amigos. Será posible. Que no, que no. Que no, que no. Que no hay maneras, chavales. Vamos a abrir el lucheto. Y las cajas esas que hay por ahí, les puso de mirarlas porque son de cosas de construcción. Van a ser cubos, material de construcción. Si no ponen la caja workstiff. Vamos a abrir el lucheto ya que estamos. Escopeta de bombeo tenemos una mejor. Esto fuera. Esto léetelo. Y ya estamos casi petados otra vez. ¿Y esto? Ah, para abrir ahí. Mira, hay otra cajita de workstiff. Hay que mirar bien, pues, y las moscas. Nada. No hay manera. Y estas cajas. Son las que digo yo, ¿veis? Son de construcción. Entonces lo que va a haber son cubos, material. Ah, ya que estamos se puede abrir, hombre, pero... No me hacen daño. Pero si tengo una armadura que flipas. Eh, me bajan la suciedad cuando me pegan. Mirad. No. Pero no me hacen daño, tío. ¿Sola? Voy en modo Dios. Veis, no me hacen daño, tío. Por ir sucio. Brutal. Nada, tíos. No hay manera. Creo que va a ser más rápido que me toque looteando coches. Que de otra forma. Me las pido de aquí. Me quiero ir. Y me muevo. Ya que estamos aquí, vamos a romper cositas. Vale. Vámonos. Pues nada, amiguetes. Una pena. Buscar otro pueblo. O irnos a casa y preparar la antihorda. Todo lo que pueda. Yo por la noche con el martillo. Mejorando. Porque si no... Caquita. Estamos muy lejos de casa. Un poco, ¿eh? Un poquito. A cuatro kilómetros. Pues nada, amiguetes. A casita nos vamos. No hemos tenido suerte. Como podéis ver, no tengo... No tengo suerte. Un banco. Un parque. Pero ningún crackabook. La iglesia esta fue la que vimos, creo. Pues nada. Amiguetes. Hay que irse de aquí. Hay que irse a casa porque se viene... Se viene horda. Se viene hordita. Me puedo llevar el maíz este ahora y todo. Ahora el maíz de los... De los cultivos de la gente y todo. Me los puedo llevar. Ahora sí que podría llevarme todo. Y tener un montón de plantación. Pues venga. Amiguetes. Nos vamos a casa que tenemos mucho que descargar. Tengo que descargar el coche. Mi inventario. Amiguetes. 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 ¿Dónde estamos? Pedazo lagos. Y lo que me extraña a mí, que en este pueblo de aquí, este pueblo que está aquí arriba, no hay vendedor. Me extraña muchísimo. A ver, hay que darle un segundo repaso. O mirar por el centro del pueblo ese. A ver por lo menos también si tenemos lo mismo. Workstips. Pues librerías. Hasta que me salga la maldita receta de... La receta o el maldito... La pistola de clavos. Para mejorar rápido. ¿Sí, no? Porque la pistola de clavos mejora de un golpe. Y el martillo de dos. Y es un coñazo. Porque es lento, ¿no? Es que si fuese rápido... Mira, que no explotó la mina, ¿veis? A ver. Si piso el plátano, ¿qué pasa? No, ya no pasa nada, ¿ves? A casita, ¿y por dónde? ¿Me voy a tener que bordear todo eso o no? Por aquí, por la izquierda. Encima tengo un río aquí. A ver hasta dónde llega. Me la va a liar. Es que para el río, ¿eh? El riachuelo. ¿En serio, locos? Me voy hacia el otro pueblo y ya está. Pues nada, amiguetes. Voy a ir a casas. Ya se va a hacer de noche y demás. Yo vaciaré todo el inventario. Igual me quedo por la noche o picando más piedra. O preparando más trampas eléctricas. Y todo el tema. Poniendo más trampas a hacerse porque nos van a hacer falta un montón. 36 no me llegan ni de coño. Así que nada, amiguetes. Vamos a ir dejando este episodio por aquí. Ya sabéis, si os está molando la serie, no dejéis de apoyarla con vuestro grandísimo like. Y suscribiros si no lo estáis para más contenido de Seven to Die. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!